Julio Erazo Córdoba, representante legal de la empresa minera Damasa, renunció a continuar explotando las tres canteras más grandes del municipio de Segovia, debido a las constantes amenazas que ha recibido por parte del clan Usuga. Significa que 1.600 personas del sector se quedan sin empleo. No tengo la información de que Gran Colombia haya definido salir del municipio, esto lo hablaremos con ellos mañana en la comunicación que he tenido el día de hoy, no me lo han expresado, están revisando alternativas jurídicas. Las autoridades manejan varias versiones frente a la situación. Una de ellas tiene que ver con que, al parecer, el clan Usuga quiere quedarse con la explotación minera y la otra es que no están pagando vacunas. Lo cierto es que se prevé una problemática social compleja. Los refuerzos de la policía suman 220 hombres del ejército. Hay, adicional al esquema normal en Segovia, 80 hombres más, entre ellos un grupo especial, unas fuerzas urbanas especiales del ejército que se han trasladado a partir de ayer al municipio y están reforzando la seguridad, un esquema de protección en las vías y en las minas directamente. La policía, el ejército y la fiscalía esperan judicializar pronto los posibles responsables de las muertes y extorsiones en la zona, para que la normalidad vuelva a las minas de Segovia.